Hola, mi nombre es Andrea Franco, asesora comercial de líneas hospitalarias. ¿Sabías que en la caja de nuestras medidas de compresión viene una tabla de medidas? Hoy te voy a enseñar cómo debes tomarte la medida para que puedas validar tu talla teniendo en cuenta la tabla. Esto lo puedes hacer en casa teniendo un metro o cartabón y puedes tomarte los contornos. Para esto vamos a ubicar el metro en el hueso del tobillo y vamos a tomar el contorno. Ahora vamos a tomar el contorno de la pantorrilla, que es la parte más prominente de nuestra pierna, donde está ubicado lo que conocemos comúnmente como el gemelo. Ahí le vamos a tomar la medida y nos da 37. Ahora bien, si la media va hasta el muslo, es necesario tomar el contorno a medio muslo. En este caso vamos a contornear con el metro y da 49. En caso de que la media que requiera sea tipo pantalón, es decir, la que va hasta la cintura, debemos tener en cuenta el peso y la altura del paciente. Debes validar en el respaldo de la caja, ahí se encuentra la tabla de medidas, la cual te va a indicar la talla adecuada para ti.